Un cariño, un cariño de recuerdos muy bonitos y obviamente la gente siempre se acuerda de esos momentos dentro de la pancha que pude estar aquí. Esperabas un recibimiento así, que te aplaudieran y que son extraños los cambios en que más bien un ex jugador no es silbado en estos equipos. Sí, sí, obviamente sabía de antemano que había un gran cariño por las muestras de aprecio y de sinceridad dentro de las redes sociales a la hora de irme, pero contento porque obviamente fui bien recibido. Y ahí bueno, gracias a Dios es una gran institución donde pude hacer grandes cosas. ¿Le han dos sentimientos encontrados hoy? No, no, tranquilo porque lo que viene aquí es a jugar. Obviamente fue una gran institución donde hice grandes cosas, logré muchos objetivos y el cual haya aprecio de promedio. Alejandro, Jorge anota y no anotó el gol. Tal vez usted hubiera hecho lo mismo si hubiera llegado el gol. Perdón, perdón. Jorge anota y no celebró. Tal vez usted hubiera hecho lo mismo por ahí y se hubiera tenido la anotación. Bueno, yo siempre lo he dicho y el celebrar no indica que a uno le falte respeto a la institución ni mucho menos. Yo trabajo para hacer goles, es mi desahogo. Obviamente el exceso a la celebración, hacer algo de más sí puede llamar la atención, pero lo normal lo hubiera hecho. Un gol normal como lo he hecho siempre sin pasarme de más. Sí.